Música Hola, buenas tardes, de nuevo con nuestro Construyendo Civismo desde Cruzada Nacional. Soy Mercedes Busó, abogada, ex juez y ministra de la niñez y la adolescencia. Y bueno, hoy vamos a presentar un tema más de la Constitución Nacional. Vamos a desarrollar sobre el artículo 54 de la protección a la niñez. Y específicamente vamos a hablar de un tema que estamos viendo a diario, maltrato infantil. Y vemos la poca importancia que le dan tanto los tres poderes del Estado. Vamos a desarrollar por qué. A la niñez, que el alto porcentaje de la población paraguaya son niños. Y vemos el maltrato infantil diariamente que están viviendo nuestros niños. Desde el vientre materno, de la violencia y los abusos sexuales que ellos están viviendo. Y vamos a ver el artículo 54 rápidamente que establece en la Constitución Nacional. Y dice, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integrado, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndole contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico, la explotación, cualquier persona puede exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. Y vamos a ver qué significa todo esto. La protección de los niños en caso de abandono. Y vamos a ver que hay infinidades de niños que se hallan en estados de abandono, en la calle, en sus propias casas, la desnutrición. Hay un alto porcentaje de niños paraguayos que no están bien alimentados, que están en un estado de desnutrición. Vimos que hay un 40% que están en estado de pobreza. Y el 61% de los niños sufren violencia. ¿Abuso? Bueno, continuando, vamos a ver qué quiere decir maltrato infantil. Y maltrato infantil puede ser por acción o por punición. ¿Cuándo es por omisión o por acción? Puede ser por acción o por omisión. Con intención o sin intención. ¿Qué le causa daño a ese niño? ¿Por los padres, por la sociedad o por el Estado? ¿Y cuáles son las causas? Cuando no asumen los padres la responsabilidad de la crianza de esos niños. ¿O no le brindan las necesidades para su manutención? ¿Cuáles son las necesidades para su manutención? Alimentos, vestimenta, habitación, educación, asistencia médica, recreación. Va a llegar el momento que también vamos a hablar de lo que significa un juicio de asistencia alimenticia. Y acá vamos a ver cuándo el Estado está ausente en estos casos. Cuando un juez demora en los plazos procesales, cuando hay un juicio de asistencia alimenticia. En estos casos es importante que el juez actúe rápido y cumpla los plazos procesales. Entonces nosotros vemos que hay una ausencia de parte del Estado. Y también vemos que hay una omisión y una violación y un maltrato infantil por parte del padre. ¿Cuántas demandas de asistencia alimenticia hay? Porque el papá generalmente, el varón, no le presta la asistencia alimenticia que consiste en vestimenta en alimentos. O sea, comida, educación, asistencia médica, recreación. Porque todos seres humanos necesitamos de distraernos. Eso vamos a hablar oportunamente. De la responsabilidad de la sociedad que es a través de la Codem. Y le quiero dedicar un capítulo especial. Porque no está cumpliendo con su responsabilidad en absoluto. En consecuencia, me voy a ir a la responsabilidad del Estado. Y acá vamos a ver la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a la mujer embarazada insolvente. Y vemos en el Código de la Niñez, en el Código de la Niñez, en el artículo 9 de la protección de las personas por nacer. Ahí habla en cuanto a la mujer embarazada desde la concepción hasta los 45 días después del parto. En caso de la mujer insolvente, el Estado debe hacerse responsable y solventarle a la mujer alojamiento, alimentos y medicamentos necesarios. Inclusive a la mujer indígena. Y acá yo me pregunto, ¿qué política pública, qué planes tiene el Ministerio de la Mujer para estos casos promueve la lactancia materna? ¿Qué tiene para las mujeres indígenas para la protección de la adolescente embarazada? ¿La atención médica urgente en cualquier institución? Ustedes saben que si la mujer está con trabajo de parto y no tiene dónde ir en cualquier institución, o en cualquier sanatorio puede ir y asistir. Y el Ministerio de Salud debe hacerse encargo de esa mujer que debe tener su hijo y está con trabajo de parto, pero aún siendo ese sanatorio el más caro de la República. Bueno, continuando, vamos a ver cuáles son los tipos de maltrato. Tenemos los maltrato físicos. ¿Qué son los maltrato físicos? Es toda agresión causada a niños y adolescentes. Golpes, bofetadas, encierros, quemaduras. Y ahí me gustaría, por favor, si podemos pasar esa figura de esa niñita. No sé si se puede ver. Durante mi magistratura, esa niñita fue quemada con sigla al grillo. figura con el nombre de Luticia. Es el nombre ficticio. Esa niña fue en adopción. Entonces, también quiero destacar que muchas veces he encontrado niños encerrados en sus casas porque sus padres tuvieron, su mamá o su papá tuvieron que trabajar y no tenían lugar donde dejarles. y le tenían encerrado. Eso seguramente que ustedes habrán escuchado varias veces en la... en los informativos. Y les quiero decir que este... nosotros hemos firmado en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño que fue firmado y ratificado por Paraguay en el artículo 20, en el inciso 3, donde Paraguay se compromete a crear hogares, albergues donde los padres quienes trabajen puedan dejar sus niños en los albergues y los lugares donde la municipalidad debe crear esos lugares para para que los niños estén de 6 de la mañana hasta las 18 horas mientras sus padres trabajan. sin embargo vamos a encontrar que muchos niños se encuentran encerrados en sus casas porque sus padres no tienen condenetables. Eso le corresponde a las codemias a través de las municipalidades. en el artículo 50 del Código de la Niñez establece establece proveer servicio de salas maternales en inciso H cuatro días y carmita y falte para la atención de niños cuyos padres o madres trabajen fuera del hogar. Entonces se dan cuenta la legislación es completa y tenemos todo pero no 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 se cumple pero no se cumple porque nosotros no exigimos tenemos los derechos entonces nosotros debemos exigir que se cumplan pero tampoco tenemos nosotros legisladores que representen a la niñez yo no conozco diputados ni senadores que estén ahí representando a la niñez paraguaya a esa alta población ¿quién representa a la niñez? ¿quién pelea con nuestros niños dentro del Congreso? dentro del Consejo de la magistratura la sala de parto del Poder Judicial que es de público conocimiento que no está bien el Poder Judicial lo digo yo es de público conocimiento no hay una sola mujer ¿qué hace la Ministra de la Mujer para pelear un espacio por una sola mujer que esté dentro de la sala de parto? para que ese poder judicial esté representado y que se pueda pelear para que una mujer represente por los derechos de las mujeres por los derechos de la niñez nosotros tenemos que conocer los derechos nuestros los derechos de nuestros niños y tenemos que pedir que los jueces de la niñez cumplan con su trabajo que no 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 les vienen a favor de nuestros niños caso contrario vamos a tener que crear más y más y más cánceres eso es lo que vamos a crear porque no estamos preparando a la alta población para la población paraguaya para que se eduquen para que tengan buena salud para que tengan una buena habitación para que tengan una buena recreación para que tengan una buena salud mental para que se formen como buenos ciudadanos estamos creando ciudadanos con rabia contra una sociedad una sociedad injusta que le da la espalda mientras tenemos senadores que su esposa está en Itaipú y tienen un ingreso de 160 millones de guaraníes y mujeres que tienen sus hijos en la calle conociendo nosotros desconociendo los derechos desconociendo los derechos desconociendo lo que firma Paraguay y que está ratificado y eso es ley pero por favor seguimos con los maltratos maltratos psicológicos y emocionales al nuevo se manifiesta a través de expresiones de rechazo desvalorización insulto ausencia de afecto cuando un niño abandonado en estado de insolvencia en la calle te pide una moneda y le rechazas como se siente que se mire cómo se siente ese niño desvalorizado por favor pasa esa fotografía de la madre que le manda a la calle a pedir dinero al niño a la niña y le te avisa cuando va ese famoso proyecto no es ese otro ese famoso no es ese ese famoso proyecto abrazo abrazo este este es madre asumen en la secretaria de la niñez sin tener responsabilidad de la función que ocupan como no va a haber control ni un control sino hay control no tiene validez el famoso programa abrazo no sirve para nada la plata del pueblo se está gastando de base por no decir otra palabra que realmente merece decirse pero no quiero ser balancar abrazo se está dando un dinero que no hay un control se está espilfarrando la plata del pueblo tu plata mi plata y la plata del impuesto porque está pagando con mucho sacrificio el pueblo esta señora que está mostrando la fotografía ahí está cobrando la plata de abrazo y que hace le manda a la hija a recaudar el dinero de la calle la hija está recibiendo un rechazo de la población porque le mandan a la china por supuesto una devalorización insulto y encima le queman si no le trae la plata que te parece que te parece chorita maltrato por abandono o negligencia seguimos se produce cuando se descuidan las necesidades descuido en la higiene protección contra accidentes que pueda prevenirse asistencia o control médico yo tengo millones millones de fotos millones de fotos que te puedo mostrar un niñito pidiendo monedas Mariscal López y Mariscal López y ahora me va a venir la calle fue atrascado por mi novio un niño más fuerte total va lo mismo ¿te importó vos? no tanto va una vida menos una vida menos claro la mamá le da el rotismo porque es más importante despierta la sensibilidad de la gente pidiendo dinero en la calle que ella sentada debajo de un árbol ahí cerca del guillén sentada tomándote bebés mientras el hijo pidiendo plata así de fácil ¿cuántos niños cuántos niños bebés en brazo con la colita desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde irritado por falta de higiene qué control hay qué control hay ninguno ninguno ahora sí poneme por favor la imagen de los 22 millones de dólares 22 millones de dólares que se pidió de 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 para la ONG ahí está mira en la época de lugo se pasaron dinero de 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 la ONG la ministra Liz Torres qué te parece qué te parece para qué pero qué necesidad hay por qué Panaguay es un país inmensamente rico nosotros no tenemos necesidad nosotros tenemos necesidad de abrir fuentes de trabajo y la madre que quiere trabajar que vaya a trabajar y que la guardería se abra en virtud al artículo 20 de la convención de los derechos del niño y del código de las niñez pero que no se dejen más por favor los niños que no se lleven a la calle porque no se tiene dónde dejar abuso sexual pero por favor el pan de cada día y jueces que no sancionan y que no castigan ¿qué es el abuso sexual? cuando el adulto utiliza su poder sobre el niño y el adolescente para realizar actividades sexuales ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que el adulto se aproveche del niño? ¿y cómo es posible que los jueces en lo penal lo castiguen? ¿cómo es posible que los profesores las maestras los profesores aprovechen de la inocencia de ese niño o de esa niña? las modalidades de la explotación sexual comercial es la actividad económica de carácter comercial se le somete al niño al adolescente a nivel nacional e internacional y de eso puedo dar fe porque hay niños que se los llevan niñas engañadas como empleada doméstica a Buenos Aires a España y se los llevan se las llevan a un burdel con fines sexuales con o sin consentimiento de los padres tutores o responsables a través de engaño o coacción realizada por turistas que someten a niños adolescentes en complicidad directa o indirecta con sectores y servicios de ramos turísticos que les parece pornografía infantil y a esto les digo muy presten mucha atención a los padres en qué están sus hijos representación auditiva visual de un menor de edad en un acto sexual explícito real simulado con exhibición obscena de órganos genitales con fines lucrativos motivos de las víctimas el más más del 50% por conseguir trabajo que pena ¿verdad? y el 40% para ayudar a su familia y en esto les invito a que vean en mi página lo que yo he realizado en las tres fronteras contra el abuso sexual en las tres fronteras cuando fui ministra se planea como estrategia de supervivencia por el hambre o sofrece sexualmente los lugares más más vulnerables son las tres fronteras entre Brasil Paraguay Argentina porque es un lugar jurídico y también encarnación y posada los factores crisis política empobrecimiento de la población de la población deterioro del servicio de salud la impunidad poder judicial sala de parto vergüenza consejo de la magistratura jurado de un juiciamiento desastre escasa participación de la sociedad en el ejercicio del poder escasa participación de la sociedad de arrepentir en el ejercicio del poder más escrache responsable ¿quiénes son los responsables? el Estado la comunidad la institución la familia los adultos en general tienen la responsabilidad de proveer las condiciones propicia para el desarrollo armónico e integral de la infancia la víctima en ningún caso es responsable del maltrato de suceso hay un par de consultas doctora de la gente que está mirando Mili dice muchas gracias doctora por mostrarnos la realidad Carmen Fous dice ¿qué se hace en esos casos doctora? porque hay cientos de niños que están en las mismas condiciones el Estado es responsable de hacer cumplir los derechos del niño niña adolescente pero el Estado está ausente en todos los aspectos de la sociedad una señora dice también excelente tema doctora hay muchos niños en la calle nuevamente lastimosamente otra persona dice acá ¿qué se hace en estos casos? ¿y qué se hace con el condicionamiento religioso también que se da a los niños? una última consulta dice ¿es abuso también cuando la niña tiene también su novio? ¿eso también se tipifica como abuso? bueno los padrones de comportamiento pauta de crianza influye ¿verdad? y eso se va presentando en la familia en las escuelas en otras instituciones todo tipo de manoseo ya sea en la escuela o con el novio debe ser denunciado inmediatamente debe la niña o el varón debe contar a su mamá o a su padre o a la familia a la persona mayor más allegada y denunciar a la fiscalía inmediatamente es un hecho de violencia en consecuencia ya es un es un delito es a la fiscalía inmediatamente que hay que denunciar y la impunidad es lo que trae la consecuencia de de todo este hecho ¿qué pregunta más? si no lo te tengo si acá dice ¿y qué me dice usted de la adoctrinamiento de criaturas por las distintas creencias religiosas ¿acaso eso no está prohibido a nivel mundial luego? entiendo yo porque yo soy católica y en mi religión de ninguna manera admite que la niña o el varón tenga relaciones sexuales antes del matrimonio hay que ver que religión dice también ¿verdad? tiene que especificar ahí no lo que hizo por ejemplo el senador rubo es un delito es un delito y le dejó muy mal al de serapotipas el niño adolescente aprende normas y sanciones que regulan su comportamiento y la función del adulto es guiar y ayudar al niño el ámbito se da el maltrato infantil desde el espacio más íntimo esto sí que presten atención desde el espacio más íntimo en el interior de su familia hasta el ámbito social que involucra el estado y las instituciones por un miembro de la familia generalmente y esto los psicólogos establecen que generalmente se da la violencia sexual se da entre los padres padres madres hermanos padrastro madrastras hermanastros yo tuve también como un juez entre hermanastros y otros familiares tíos abuelos por eso la crianza y la educación debe estar debemos mirar mucho debemos prestar atención y hay una obra de teatro que para mí fue fantástico que se llama Ramona Quebranto que se puede traer nuevamente hacer la grata y que se vea esa cultura del interior que la mujer así no apellante que debe acostarse nomás con el hijo del patrón y eso no debe ser así esa es una costumbre del interior que nosotros debemos desarrollar debemos criar a nuestros hijos varones con mucho respeto a la empleada que tenemos dentro de nuestra casa podría seguir hablando mucho el Estado el Estado es fundamental dar charlas en las escuelas en las instituciones en las parroquias cuando tienen restricciones en las coberturas políticas sociales las políticas sociales dirigidas cumplir las necesidades características de la población infantil la alta tasa de nutrición infantil limitaciones en la calidad de la educación los niños se ven obligados a trabajar en condiciones de alto riesgo esto es importante es sumamente importante que por eso yo recalgo nuevamente que es importante que el Ministerio de la Mujer haga charlas políticas públicas es fundamental que tenga amor vocación de servicio en las escuelas las parroquias que dé formación educación que haya representantes tanto en el Parlamento como los jueces de la niñez y de la adolescencia tengan vocación de servicio y que trabajen que mojen la camiseta y para terminar voy a ver si me da el tiempo porque ya no me da el tiempo pero me gustaría leerle esto si me da el tiempo que es algo muy triste historia del niño que no existía para la sociedad sin saber cómo se llamaba ni de dónde venía ni quién era su padre el niño Petizo fue enterrado en línea un niño que no existía para la sociedad porque tampoco se sabe si estaba inscrito en algún registro que no para Petizo murió electrocutado en la noche del domingo al lunes último tras buscar refugio para pasar la noche en una hornacina de la céntrica plaza limeña de San Martín al tocar su cuerpecito un cable pelado Petizo había llegado hacía poco a unirse a los niños abandonados que ambulaban por Lima en busca de algo que hacer de algo que comer cuatro de sus ocasionales compañeros Wilson Germán Carlos y Lucho cargaron su ataúd de madera pintado de blanco y la acompañaron a su última morada no hubo ni siquiera responso para Petizo sus compañeros infortunios dijeron que no tenían referencia de él solo cuando le preguntaron sobre sus padres Petizo dijo que no quería que le hablaran de ello debía tener unos seis u ocho años alguien se ofreció para su tumba sea perpetuada porque si no a los dos años sus restos serían arrozados a la fosa comunista para mayor Henry la muerte del niño abandonado ocurrió el mismo día en que con bellos discursos se celebraba al Perú el día de la familia todo un símbolo y una una ocasión toda Lima estaba llena de estos ángeles con cara sucia en todas partes puede verse deshonrado desasparo a veces descalzo en pos de algo que hacer de algo que comer pero a fuerza de verlo ya no se los ve niñas y niños abandonados que gustan zapatos que venden cualquier cosa que cantan en los vehículos de transporte público que limpian coches que hacen de todo para conseguir mendrujo de pan con el que alimentarse a veces porque pese a todo son niños aún se lo ven aplastado en su pequeña anelice contra los vidrios de escaparates observando algunos programas de televisión en una tienda de electrodomésticos otras veces pelean entre ellos por motivo desconocido por ganar un cliente porque toda su corta vida han vivido en un mundo de violencia y abuso el caso de petiso ha venido a ilustrar la situación que no es nueva y que vive muy atrás los niños por lo menos un tipo de niños los abandonados tienen una vida muy dura en Perú son vendidos al extranjero rehusados en los basurales que dejan la ciudad son los pájaros listeros que visitan los mercados para robar algo que comer o por lo menos para engañar el hambre en la tumba de petiso se ha puesto una simple inscripción pintada niño y neene es decir desconocido petiso vino de la nada y de la nada por bien vino siquiera así son los niños para la vida colon creating que las otras son y do más porque no todo todo arreglar